abriendo el juego bueno señores estamos de vuelta con ustedes aquí está el hombre que manda mandado yo entendía mal yo pensé que era que tú eres el tipo que manda mandado pero con ese flow tú le roba el cholo polotero tú tienes que venir bajito dime esa gorra dime esa gorra por favor lo que estamos aquí para que la gente de youtube te escuche pero esta gorra me la regaló albert pujores es la marca de él si me regaló una colección que está barba te veo con un estilo diferente un look distinto es que yo sí me hago hermoso que el felix o sea porque el felix o sea no nos parecemos eso no es difícil tampoco arobo y la gente no entiende a veces el trabajo de arobo y lo que tú vienes haciendo la pelota dominicana la gente no sabe lo que el aporte tuyo en un sinnúmero de campeonatos en la pelota dominicana y porque mani acta te tiene te tuvo al lado tantos años ahora aquí metido en el escogido también que es lo que hace arobo y que lo convierte en una pieza tan importante los últimos 15 12 15 años en la pelota dominicana pero que yo con mani nada más trabajo en la liga como 8 años yo tengo 30 en la liga nada más entonces sabe y fue como yo dije en una entrevista yo fui gerente primero que mani incluso a mani que lo recomienda para el puesto de gerente y quien se lo ofrece soy yo y hasta un lío me busqué con él sabe yo te he dicho que yo quiero ser gerente pregúntale amiga guerra si entonces la gente se confunde pero no mani es el hermano mayor mío mi consejero mani es un padre en cuanto a familiaridad ahora voy ya cinco días este el quinto día de los entrenamientos de los leones ya tú tienes un par de temporadas por aquí que tú aparte de obviamente de por si sus ese está premium de coche que tú sientes diferente que tú ves diferente este año aquí con los leones es bueno gracias un staff de grande liga tenemos con más de si tú te puedes mirar la experiencia de los años de grande liga que tienen nuestro staff llegan a 200 años fue una mago 23 creo que fueron verdad imagínate nosotros estamos demasiado contentos con lo que tenemos y con la integración que cada día hacen los jugadores pero te escribió carlos cabreja se ha frío contigo está conectado en youtube el mejor para leones del escogido que viene ya en la próxima semana de entrenamiento estamos ya terminando la semana pero a medida que va avanzando esto se van uniendo más jugadores que tú le puedes decir a la gente de lo que viene muy pronto para el escogido con jugadores esa noticia está a ti te toca te la estoy pidiendo por eso mismo para llevarla yo no tengo esa ahí no probó esa esa yo no la porque tú sabes que yo no me han mandado tú la tienes tú sabes la verdad hay fácilmente hasta caminero fácilmente aquí prácticas si te la estoy dejando no hay que repetir tanto aquí escucho escucho uno quiere noticia toma noticias yo lo escuché lo para que oye aquí no hay miedo y yo lo digo a que tenga miedo que compre un gato negro aquí vamos nosotros tenemos un gato prieto en el corral pero ese gato como que está dando vuelta en el corral lo vamos a cambiar la experiencia de ser tú quien hace una recomendación también el drag delicado señor hay que decirlo principalmente la primera ronda el hecho de ser tú un hombre clave en ese pic de Héctor Rodríguez y ver lo que hizo el negro en el terreno de juego háblame de esa sensación porque yo te voy a gozando pero yo creo que tú se lo digas al escogidista a la gente cada vez que ese jovencito lograba algo en el terreno de juego no yo me lo gozo porque que uno con la experiencia que tienes algo que un jugador puede hacer y ese día del drag como tú dices yo me acerque a alfredo alfredo te lo puedo decir a alfredo y le dije alfredo alfredo acebal ten cuidado que esas son las de los jefes míos no 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 y le dije no alfredo es mi amigo personal y le dije alfredo delante de todo su cochinete su staff de operaciones le dije que buenos fueron ustedes que nos dejaron a Héctor Rodríguez que es novato del año pregúntaselo o sea tú le dijiste eso en el draft en el draft si cuando le dije nos dejaron el mejor pelotero wow y posiblemente el novato del año y él se echó a reír y vieron un par de los vestidiles que se pusieron como quillados y yo le dije no hablamos después y cuando fue el novato del año me llamó alfredo y me dijo oye increíble increíble pero tú estás frío en varios equipos, tú estás frío en los gigantes, estás frío en los gigantes aparte de la fuerza que me ha dado Luis y el poder porque aquí todo el mundo saca el gerente de Luis, aquí no, no, no el gerente de Luis, yo soy asistente de Luis y de José Miguel bueno, espérate, espérate, ahora voy espérate, ¿no? el asistente de José Miguel Bonetti pero y tú no lo sabías ah, pero esa noticia es nueva, papá no, él lo sabía tú vives, ¿dónde tú vives? no, él vive en San Francisco, Macorio no, no, tú vives yo estoy en San Francisco, ahora voy en Tenares para allá, vive tú sabes que yo estoy en San Francisco, concentrado tú tanto lo tiene a capital tú, loco, no eres él vive en San Francisco cuando le conviene espérate, aguanta, no lo provoquen cuando lo provoquen ahora voy, ¿qué tan complicado? si lo es, si lo es es complicado que el gerente independientemente de que todos ustedes tienen una serie de asistentes todos muy buenos, ¿verdad? pero que tan complicado que el gerente esté trabajando con un equipo que esté ahora, que vaya que va post temporada que no puede estar físicamente aquí eso puede ser algo que le afecte al escogido eso es dolor de cabeza no, 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 eso no es ningún dolor de cabeza Luis está todo el tiempo Luis ya y yo hablamos hoy temprano ¿cómo? sí pero él está celebrando no, ya Luis bueno, para que tú veas y te lo enseñe cuidado no, 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 es necesario anoche después de Luis celebrar Luis yo hablamos también después de la celebración oye y ya hoy Luis yo hablamos Luis Pujor hablaron Luis físicamente no está aquí pero él está al tanto de todo además él nos da el poder para nosotros resolver lo que tengamos que resolver oye cuando tú tienes un equipo de operaciones funcional tú estás tranquilo funciona la cosa oye lo de Luis aquí funciona sí o sí no está bien ya ya que no funciona lo sacamos oye le van a dar un correazo oigan lo de Luis señores Luis llama y ahí voy a continuar lo que dice Aroboi hasta el secretario de viaje que es Ari Germán para ver cómo va todo porque yo he estado ahí con Ari y Luis llama de repente quién está ahí cómo está eso a todo el mundo Luis llama y nosotros estamos viendo la misma experiencia con Wellington y Pipe que te llaman de allá coordinan todo porque están allá grandes líneas pero viene temprano Pipe porque ya lo más ya se acabó ¿por qué qué hace que eso? es que te la busca la cosa no pero pero a lo mejor el equipo de operaciones de Pipe no es el mismo equipo de operaciones de Luis Pipe tiene una balsa de vestidiva uno con dos usted dijo que es así ahora no se llevan pero dice que es así el equipo de operaciones que son buenos los dos no dos no compare no compare no compare hay niveles hay niveles hay niveles hay niveles Nicol te va como oye lo que pasa contigo la experiencia del año pasado ven pa'l fuego la experiencia del año pasado Aroboi por eso hizo viral un video tuyo eso 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 está viral tú haciendo así tú sabes que todo lo que yo digo se hace viral una de esas frasecitas que tiré ahorita están tirándola tú lo sabes es verdad eso sí y la gente como que le gusta la chocha y yo me lo gozo porque la gente me llama ni que mira que tú yo me lo gozo ¿cómo fue la experiencia del año pasado? ¿cómo lo viviste? sin duda fue un escogido diferente el año pasado diferente va a 7 años ya el año pasado se pagó este año que la cosa también si Dios quiere ya lo del año pasado se pagó eso igual lo vi campeones y eso se pagó ya comenzamos de cero y no ya comenzamos de cero pues sobre el 2 Orlando vamos a vivir del periodo vamos a vivir del ayer claro del periodo no 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 ajá pero mientras no lo descalifiquen oye ellos van a decir el 16 que digan lo que digan y eso se pagó aquí no estamos en nebula el día 16 salen 6 campeones porque todo el mundo va a ganar de verdad eso ustedes los gigantes van a ganar los toros van a ganar pero de nuevo los toros tienen muchos que no ven a lindas pero dicen que van a ganar de verdad entonces eso es así pero en la misma cantidad de años que tienen los toros sin apóstoles pero en la que tenía el escogido el año pasado es un recordatorio nada más para que sepan claro voy nosotros le preguntamos aquí pero el recogidor se metió nosotros nos vamos a meter los toros tan enrachados no 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 los toros tienen buen equipo claro colegas tenemos que repetir que me importa no no ellos tienen buen equipo tú sacas a mí si no me importa nada pero la pregunta para Aroboi él se salva porque es un ching más grande ellos lo saben que Aroboi a mí no me importa nada ellos saben que yo digo también lo que yo quiero entonces así mismo Aroboi nosotros Albert Pujol Saplácido Polanco y a los que han venido aquí le hemos preguntado cuáles ellos entienden que van a ser las fortalezas de Leones del Escogido entonces tú como del Departamento de Operaciones queremos que le digas al público precisamente qué es lo fuerte de este equipo de Leones del Escogido con lo cual vamos a ser competitivos este año fíjate el picheo de nosotros te puedo decir que va a ser uno de los mejores picheos de la liga tenemos un abridor de caballo 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 y el cual todavía nos falta que anuncien unos cuantos que tú mismo tú estás al tanto de todo y la pregunta tú ya tú debes contestar a tú mismo porque tú trabajas aquí pero ya yo le he dicho lo que pasa es que queremos que la gente te escuche a ti diciendo cuáles son esas fortalezas como Albert lo dijo como Plácido lo dijo ahora del punto de vista de Aroboi ya tú dijiste el picheo qué más ustedes escucharon a José Ramírez diciendo que él iba a jugar este año es la que tenía de Junior Caminero va a jugar este año y insegura ya debe de venir por ahí yo entiendo que el lunes la práctica cambia Erig González tiene que venir pronto porque todavía quién Erig González Erig González está aquí la semana que viene exacto sí pero yo te noto como metiendo terror a loboi como así como metiéndole terror a los dos equipos no que fulano que el otro no 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 espérate es que nosotros no tenemos que ver con lo que está pasando con ustedes nosotros vamos por encima de nosotros aquí nadie está mirando para atrás que hay una sola dimensión por encima por encima imagínate todo en algún momento y te va a sorprender ahorita con algo que estuve escuchando sí pero vamos vamos a hacer un gif nuevo a mí me hacía otra vez para que se vea en cámara ahí está te imaginaste tú en algún momento a Roboy ser parte sí tenemos cámara aquí tú estás saliendo internacional tú estás saliendo hasta de palda aquí ahora mismo estás viendo Caminero ahí en Tampa reporta que estás viendo el programa no no él está bien él está bien te imaginaste tú a Roboy en algún momento ser parte de un equipo de trabajo una estructura donde esté involucrada una figura del nivel de Alberto Pujol es un tipo que va a hacer el Salón de la Fama siendo manager tú también parte de ese de ese proyecto bueno tremenda pregunta no me lo esperaba el primer sorprendido cuando Pujol aceptó dirigir fui yo porque yo le dije a José Miguel eso es difícil porque tú nunca habías visto un un jugador del calibre de Albert Pujol el único latinoamericano con 700 honrones vamos a estar claros aquí la gente puede hablar y decir pero Albert Pujol que tú tienes ahí tú no tienes Juancito fané dirigiendo tú entiendes aquí Pujol si él dice como como hubiera unos comentarios que va lo lunes cuando él quiere él es Albert Pujol vamos a estar claro Albert Pujol no es Gilbert Gómez que está ahí no no pero vamos 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 para poner un ejemplo oye Gilbert es tremendo muchacho pero tengo que poner el ejemplo con el que es mío pero no es el muchacho mío pero y es lo mismo la figura de vamos a estar claro ay Dios mío vamos a estar claro ese ejemplo vale con cualquiera vamos con todo oye 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 Adrián Beltrán dice ay Dios hoy yo quiero dirigir invierno y hay cinco manillas votado que no lo saben eso es verdad cinco manillas votado excepto excepto Wellington se pega me gustó de frenarte ahí no 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 excepto Wellington que la personalidad de Wellington y y de de su equipo ya pero de una vez Fernando Tati oye 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 te estoy diciendo que Adrián Beltrán dice que voy a dirigir y hay cinco manillas votado mira arrancó Nicole la jipeta de ella se fue porque tú prendiste esto y ya pobre Nicole arrancó pero la experiencia aquí en esta escala dime a los yaquis esta instalación está bonita ustedes lograron lograron estar aquí entrenando habla un poquito de esto de este ambiente pero no hay cargarte tú lo has visto ya tú lo acabas de decir a ti te gusta escucharme ahora voy ahora voy yo te voy a decir algo es verdad que aquí Pujolcita aquí Polán y compañía por acciones pero tú estabas así mismo el año pasado y el equipo no 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 espérate no es que no quedamos fuera nosotros quedaron cortos lo dije no 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 nos corto quedaron ustedes nosotros quedamos fuera el equipo me quedó corto no 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 me busque la boca que ya yo hablé de eso los otros días pero que tú estabas así mismo el año pasado y haciendo así no pero el equipo le quedó grande si es lo que tú quieres escuchar ay dios mío nosotros éramos un trabuco en la liga cuál era el trabuco en la liga corríeme corríeme había temor había temor no 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 vamos a poner la cosa en su lugar nosotros éramos un trabuco también los gigantes no se parecían los caballos no se parecían vamos a estar claro vamos a estar claro Marcelo Osuna estaba de ese lado vamos a estar claro bueno aquí tuvo José Ramírez el mejor pelotero ahora mismo la gran delidad espérate tiene menudo para devolver no 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 es una paletera que él tiene con muchos boludos como va el negocio de los cigarros va bien de crap va muy bien pero tú la has probado tú la has probado no cuando arranque la temporada tú viva tú viva viano para la romana si pero que te hace no sale de mandor y de cansecampo lo que pasa que quieren todo gratis en de crap hay que pagar que se lo traigan ahorita yo lo atiendo a los muchachos no yo he ido negocial cuando estaba jugando y yo he ido pagaste claro no 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 es que pague no pague es que él iba a mandor porque él estaba viviendo iba a vacacionar cuando cuidado 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 pero iba no lo que pasa es que él entrara a la san pedro cuando uno está en la romana pero no yo cuando ahora en temporada por ejemplo el domingo nosotros jugamos el primer domingo nosotros jugamos allá en san pedro de una que se acaba el juego como es temprano yo me voy a quedar en la romana ahora no te puede quejar en una serie celebro la victoria tu cigarro una serie del caribe si pero claro lo anunciamos fumaron bastante fumarte te fue bien te fue bien Virgilito me lo dijo saludos para Virgilio tú supiste a Roboy lo que le hizo a Virgilio dos suaves el cigarro de Roy Halladay Roy Halladay le regaló un cigarro a Virgilio y este se lo fumó dos yo me imagino ese gol se dijo un cigarro de ahí escogió el mejor se fumó uno y se robó al otro lo que pasa es a Roboy estábamos en una fumada tú sabes que en una fumada estamos conversando de pelota él me dice tú aprovechaste la situación que te vieron tú me dieron él me dice yo como buen fumador a veces me dicen yo yo por ejemplo cuando yo vio a la casa de mi tío yo fumo bueno porque ahí no hay un cigarro malo tú sabes que el tío estamos hablando de mi tío con él ay Dios mío cuando yo vio a la casa del tío él me dice ahora tú vas a fumar yo meto la mano y yo sé que no saco ni un cigarro malo porque son de la gran fumada tú una ceguita puedes hacer y no hay problema ahora si eres tú que me dice a Roboy que tú vas a fumar yo tengo que mirar para mí me envenenar con un cigarro ese malo tengo que saber decir y dependiendo cuál es el fumado que te brinda tú entonces Virgilio tú sabes que Virgilio fuma bueno Virgilio fuma bueno entonces cuando él me dice que coja uno yo cojo uno con un anillo que me gustó le doy candela y estoy fumándome mi cigarro con él estamos disfrutando de la fumada por todo tú mirando con un poquito de miel y todo eso hoy cuando me queda el cabito él se espanta y dice ve acá te lo fumaste como así ese cigarro me lo dio ojalá de un regalo digo pues sácalo de ahí no lo pongan en el sitio donde estamos en la fumada eran dos él se llevó el otro no 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 era un solo él se fumó los dos cigarros yo ando siempre con dos tipos de cigarros el malo y el bueno porque hay pililones hay pililones hay pililones que incluso no son fumadores porque los fumadores yo a ti no te puedo regalar un cigarro malo porque tú eres fumador bueno pues tú tienes uno al lado no 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 yo soy fumador no no yo soy fumador ya lo subimos de liga le tengo que dar unos tips le tengo que dar unos tips para que aprenda igual que que el otro el vestidil es este el periodista aspirante al fumador quien será ese ahora quiero yo saber ahora quiero yo saber le dije que le iba a dar unos tips ahora no voy a decir de que trabaja en un equipo no más fuerte tiene más rango de ahí pero di quien es ah Héctor Gómez déjalo ahí deja eso ahí Héctor Gómez no lo pregunto Héctor Gómez no vamos a estar sentando contigo pero ustedes saben que Aroboy no tiene miedo ni mal ha mandado si nos dimos cuenta Aroboy había dicho que si hacía rato para sentarse con nosotros en cabina pero lo dejamos para este momento aquí los entrenamientos de los leones que abrimos hoy con Albert Pujols y cerramos con Aroboy pero debió el flow debió ganar un chin porque nosotros tenemos el uniforme entonces tú no puedes venir con un flow porque no se queda mal no pero no el flow es que tú saques el calor aquí no normal y estos lentes que tú tienes esas cosas y la gorra del Pujols el tipo tiene como 70 libras menos ahora es un modelito 77 vamos a resolver lo de los cigarros ahora entonces Héctor Gómez por estar con nosotros Aroboy Santana Melvin Bejarán Víctor Báez nuestro servidor Orlando Méndez no nos podemos ir de aquí sin darle las gracias una vez más a Leones del Escogido por permitirnos estar aquí y a la Academia de los Yankees de Nueva York que nos quedó toda la facilidad aquí no importa los equipos ni los colores que al final somos todos uno vamos a ver en la regular en algún momento vamos a frenar un juego eso de Liceo Escogido vamos a frenar en algún lado y queremos tenerte ahí también compartiendo contigo cuando va a ser la temporada y esto se caliente de verdad bueno señores gracias a Aroboy gracias a la gente de los Yankees también mucha gente conectada en YouTube muchas gracias a todos muchas gracias a todos Jennifer Rafael Rosa El Mundo Emilio Carlos Cabreja Silvio Silvio Melo Carlos estoy caliente porque le boté dos dos encendedores caros que me regaló lo he botado tranquilo no tiene que darme fácilmente nos vemos el lunes te regalan un encendedor de 100 dólares tú lo botas señores eso duele disculpa caro voy antes de irnos como narro holandito porque tú estás narrando allá afuera como se le cayó la bola se le cayó la bola yo me lo gozo las noticias que despertaron interés todo lo sucedido en el mundo deportivo fue llevado a ustedes por auténticos profesionales de la crónica en Ultrasanto Domingo Vaní Constanza y Super 103 en Santiago abriendo el juego